María Cristina de Giacomini, más conocida como Chris Morena, es hacedora de históricos éxitos como Rebelde Güey y Chiquitita, que la posicionaron como la número uno de las ficciones juveniles durante más de 20 años, tanto en Argentina como en América Latina. Aunque gran parte de los actores de sus series guardan un grato recuerdo de la ex de Yankelevich, muchos otros intérpretes salieron a liquidarla en más de una oportunidad. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, veremos los ex actores de la factoría de Chris Morena que destrozaron a la ex Jugate conmigo. Candela Vetrano. La actriz comenzó su carrera de la mano de Chris Morena gracias a participar en la serie Rincón de Luz. A finales del año pasado, en una entrevista con Jay Bamon y ante la pregunta de cómo fue su paso por la productora de Chris, la ex Masterchef deslizó que, al igual que muchos de sus ex compañeros, terminó en terapia. Bueno, ¿y de ese Rincón de Luz te quedaron amigos de la vida? Lali. Lali, claro. Sí. ¿Y es la única que, digamos, sobrevivió? Sí, me parece que sí. Bueno, la China, la China estaba ahí también. La China, sí. Camisa Lazar. Qué semillero, Chris Morena, ¿eh? Qué semillero, ¿qué? Qué semillero, loco. Pero cómo, qué visión la esta. No, la verdad que, no, pero es verdad que cada uno que pasó por el mundo Chris Morena, Sí, la verdad que la mayoría, la mayoría con terapia, no, pero digo el hecho, no por, no, porque, chico, no, digo, nos encontramos mañana como todos los días, ocho y media. Chicos, digo, el hecho de trabajar desde chicos, eso digo, que me parece que está buena la terapia para contrarrestar con todos. Estamos viviendo una realidad distinta hoy por hoy, los niños no trabajan tanto. No. ¿Qué te perdiste siendo niña? Los cumples. Los cumpleaños. Sí. Sí, sí. Sí, eso era lo que más lamentaba desde el hecho de terminar el colegio y tener que irme a grabar. Claro. Pero lo recuerdo con mucho amor. Lali Espósito. Otra que salió a pegarle un palito a Chris Morena fue Lali, quien cuestionó la obsesión por la belleza de la ex Júgate Conmigo. Yo me he sentido usada a nivel imagen un montón de veces dentro del trabajo, pero me di cuenta, o por lo menos me sentí incómoda y pude entender lo que estaba pasando. Es verdad que todavía vende un culo, es verdad que todavía, o sea, es verdad que hay cuestiones que nos siguen jodiendo a nosotras en cuanto a la imagen y a la exigencia de la imagen. Pero como también es verdad que hoy, si vamos cinco años para atrás, a diferencia de hoy, hoy se hablan de otras historias en las mujeres, hay otros cuerpos en pantalla. Hemos avanzado en algunas cuestiones, como debe ser, que parecían imposibles en un momento. Cuando yo era más pendeja, no había manera. Y yo vengo de trabajar en un mundo de Chris Morena, que es lo más estético que existe, donde todos son bonitos y donde todo no. Entonces, sin duda, conozco esa tecla, he tocado esa tecla, como he tocado otras teclas ya de adulta en otras ficciones, ¿no? Creo que eso también se maduró en mí. Ángeles Balbiani. Una de las más grandes críticas a la figura de Chris Morena es, sin duda, Ángeles Balbiani, quien en muchas oportunidades arremitió contra la productora. Hace exactamente un año, la madre de Tomás Yankelevich deslizó que Jay Mamón estaba excedido de peso, acarreando una gran polémica tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. ¿Harías la remake de Júgate conmigo? Ay, sí, porfa, sí. ¿Y quién lo puede conducir la remake? Te pregunto en serio. No, la verdad que Santiago del Moro. Ya se lo dijiste. Vos bajando un poco. Bien. Siempre tan esteta, Chris, me encanta. Ya se lo dijiste. Vos bajando un poco. Bien. O no. O sea que yo no tengo chances, Jay. En el mundo de Crino. La ex panelista de intrusos, quien había trabajado con Chris Morena, se refirió a este hecho cuestionando el culto a la delgadez de quien fuera su jefa. Y en base a esto que contaste de esta experiencia, teniendo en cuenta que saliste de esa factoría, que participaste de la factoría de Chris, cuando la viste, por ejemplo, en lo de Jay, ¿no? Diciéndole a Jay Mamón que tendría que bajar un poquito para conducir Júgate conmigo. Sí. ¿Crees que ella sigue instalando ese tipo de prototipos que ya no van más? ¿Cómo te cayó? A ver, a mí no me sorprendió, pero porque tampoco le caería a Chris per se. A mí me parece que ella es de una generación en la que siempre el tema de estar flaco es un beneficio. O sea, cuando a vos te dicen qué flaca que estás, te están diciendo un halago. Claro. No saben, o sea, no tienen ni idea si la mina está anoréxica, si tiene una enfermedad, si no le funciona el alcohol. Yo qué sé, hay un montón de cosas. Pero ella era exigente con ustedes cuando era... ¿Vos qué edad tenías cuando trabajaste con Chris? No, yo tenía 21, era re grande, ¿no? Por suerte tenía otra cabeza. Sí. Pero las cosas no quedaron ahí. La panelista afirmó haber tenido una mala experiencia como actriz en la tira juvenil Rebeldeway, donde dijo haber sido víctima de maltrato psicológico tanto por parte de sus compañeros de elenco como por la audiencia a causa de su apariencia física. ¿Con Chris? Yo trabajé con Chris. A ver, lo que contaba era... En Rebeldeway. Yo trabajé en Rebeldeway, pero era por una cuestión también de que tenía unos kilos de más. O sea, mi personaje tenía kilos de más y por eso entré y era... Especialmente elegida por eso. Claro, y era la contrafigura de Luisana, que siempre fue un fideo. A ver, yo tenía 21 años, Ángel. No tenía un tema de que me iba a casa llorando por el personaje en sí. ¿No lo sufrías? Era cuando la gente en la calle confundía el personaje con la persona y quizás me decían cosas que no estaban buenas. Lo que pasa es que... ¿Y qué te decían? Gorda. Gorda. Por la calle. ¿Era de mala el personaje? No, el personaje era rebueno. Imagínate que todavía que sos gorda no te vas a animar a ser mala. Bueno. O sea, eso sube un montón ya para verlo. ¿Las gordas son buenas? Sí, son buenas. No sé. No sé. Es el papel de buenas las gordas. Claro, siempre había que ser buenas. En el guión, digo, yo me acuerdo más de Floricienta, Rebeldeway no me dejaban verlo, pero te decía... Que chiquitita era como... Claro, sí, sí. Por eso, ya desde ahí avala el guión a que después todos vayan. O sea, no digo que esté bien la gente que iba y te decía gorda en otro lado. Pero, a ver, uno lo pone y en ese momento quizás es escandaloso o cuando hablamos de Floricienta y decían, tu mamá te decía estúpida, tarada. Podemos ponerlo como que es una ficción. Digo, no caigamos tampoco en... Era una ficción. Chicos, Cenicienta, la madrastra de Cenicienta era re cruel y no hay que dejar de ver Cenicienta. Obvio, están todos los clichés desde los cuentos infantiles. A su vez, contó una anécdota donde comentó que en la revista Rebeldeway varios excompañeros la catalogaron como la menos agraciada del elenco. Y tengo un personaje que es controversial. Yo tenía 21 años, yo me animaba a hacer cualquier cosa. No era una nena de 16. Y tenía un personaje bastante controversial. Al que le daban, tenés bulimia, tenía bulimia. La mamá me odiaba, la mamá me odiaba. Y la verdad es que me lo bancaba porque también me daba cuenta que era un personaje que la gente necesitaba ver. Porque la gente dice, ahora es impensado hacer ese personaje. Pero la verdad es que existe. El bullying sigue existiendo. Sí, era muy dramático además. Sí, era re dramático. No sé cómo tenía los ojos de tener mentol todo el día. Así llegaba a mi casa. Pero lo que te quiero decir es, me costó mucho con algunos compañeros. Algunos compañeros no se la bancaron. Entonces entraron en esto de guionizar la vida. Y había una revista de Rebeldeway. Me acuerdo que le preguntaron, eran un grupo de chicos. Ahora se van a empezar a recordar los nombres si no lo recordaban hace un rato. Les preguntaron a estos chicos quién era la chica más linda del elenco. Y mirá que tenían para responder, ¿eh? Tenían para responder todos los nombres que se te ocurran. Y uno dio a entender diciendo, no sé quién es la más linda, pero sí sé quién es la más fea. No me olvido más. Yo esa revista la leí mucho tiempo después. Qué horror. Y sí, a ver, yo no estoy hecha para que te guste. Si no te gusta, no te gusta. No me voy a morir. Pero me acuerdo que lo encaré a este pibe. Y nunca más me lo volvió a hacer. Después sí me pasó con otra chica, que es peor. Pero es muy difícil entrar en un grupo así. Florencia Bertotti. Floricienta fue uno de los mayores éxitos de la factoría Cris Morena. Pero la relación entre ambas se tensó luego de que Bertotti produjera la serie Ni Ni. La madre de Romina Jan le inició acciones legales a la ex de Guido Casca, acusándola de haber plagiado a Floricienta. Al respecto, Bertotti expresó. No soy rencorosa. Me parece que quizás cada uno tiene que evaluar su actitud y lo que hizo y lo que pensó en ese momento. Me parece que corrió mucha voz bajo el puente. ¿Qué pensaste en ese momento? Porque ella lo que dijo es, yo creo que con Ni Ni se equivocó. No, yo no creo que me equivoque con Ni Ni. No, yo no creo que me equivoque con Ni Ni. La verdad que no. Yo creo que hice un programa que fue espectacular, que fue la primera producción que hice. La produje, escribí las canciones. Era un programa que sí era un programa para chicos, sí competía con productos que hacía ella. Pero no era una... No era que no podían convivir con lo que ella hiciera. Y además, yo estaba de 30 escenas, en 15 estaba disfrazada de varón. Y eso no lo había dicho nunca antes. O sea que me parece que fue más que nada quizás la molestia de hacer algo que compitiera con los productos que ella en general hacía. Me parece que fue más que nada quizás la molestia de hacer algo que compitiera con los productos que ella en general hacía. Juan Lupi. Alguien que se sumó a las críticas contra Cris Morena fue el actor de verano del 98, Juan Lupi. En una entrevista dada al portal Indiscreciones, el nieto de Federico reprochó el método de trabajo exigente de la productora juvenil. Este mundo así de tan competitivo y que a veces es tan cruel, como vos decís. Aún así, vos trabajaste con Cris Morena, que tengo atendido dos veces, en el verano del 90, con Aliados. Siempre se ha dicho a los medios que Cris Morena es muy exigente con sus actores. Entonces imagino que para vos tuvo que ser algo grandioso esta persona. Sí, muy exigente. Eso dicen. Ahí me lo vas a tener que confirmar o negar. Yo creo que sí, es muy exigente. Quizás demasiado exigente tratándose de niños. Porque claro, la televisión es muy exigente y son jornadas muy largas y los niños que trabajan en televisión prácticamente no tienen vida. Es muy delicado para los niños. ¿Vos volverías a trabajar con ella? Sí, claro. Claro que sí. Claro que sí, pero... Pero ahora... De grande. Si volvieras a ser niño, ¿no trabajarías con ella? Si yo tuviese hijos y ella los llamase para trabajar en televisión, yo me lo pensaría. No por ella, quiero decir pobre, porque estamos hablando de ella y parece que tiene que ver con su persona. No, no tiene que ver con su persona. Tiene que ver con lo que es el trabajo en televisión. Zulma Fayard, una de las que se sumó a la lista de detractores de Cris Morena fue Zulma Fayard, quien señaló que la productora decidió echarla de manera repentina de Floricienta a causa de una enfermedad. Pero en el caso de Zulma, sí es cierto que ese personaje, muy importante en el comienzo, después desaparece en la segunda temporada. Y le pregunto, sí, y a la pregunta, le preguntan mucho a la querida Zulma, ¿qué pasó con el personaje? ¿Por qué desapareció? Y Zulma, yo, que nosotros, Dani, que hemos trabajado con Zulma en el teatro, en la revista de Carmen, posterior a eso, porque eso tiene más de 15 años, o casi 15 años, Floricienta, en su momento, a los ocho años que hicimos teatro con Zulma, nos contó todo eso. Pero ahora lo puso en las redes. Y contó su verdad. Así que vamos a ver qué escribió Zulma. Ahí lo que dice Zulma, básicamente contestándole a la gente que le iba preguntando en Twitter, voy a contestar a mis amusores. ¿Por qué me fueron antes de terminado el contrato de Floricienta? Porque me enfermé de neumonitis, falté con... Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un click a la campanita de notificaciones.